Y gráveme, don David, ya hasta Ciro parece estar abriendo los ojos, sí, hasta Ciro Gómez Leiva parece estar, por eso le digo que el que anda valiendo pito es López Dóriga, con mucho respeto, usando los términos tipo alito, y en este episodio avicentado, aserranado de López Dóriga. Y miren lo que dice Ciro Gómez Leiva sobre el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Estrar dos datos económicos, tres notas económicas, la primera es la fortaleza del peso mexicano, digan lo que digan, digan que no tiene que ver con las políticas mexicanas, que son los mercados internacionales, las operaciones que se hacen en Londres, en Singapur, digan lo que sea, hasta hace unos minutos, no sé si todavía el dólar estaba bajo. De los 17 pesos, estaba en 16.99 probable, sí, a lo mejor el programa termina en 16.95 o en 17.05, gran fortaleza del peso mexicano al terminar ya este sexenio, estamos ya en el final sexenio. Segundo, ayer se dieron a conocer las, bueno, no ayer, ayer se dieron a conocer las cifras de las reservas con las que cerró México el 2023, es decir, la cantidad de dólares que México tiene guardados, disponibles, para necesidades, una cifra oficial, alcanzó niveles nunca vistos. Nunca vistos, Manuel. No, nunca vistos, ¿no? Dice reservas, es el economista, lo leo, es su gráfica de primera plana, reservas internacionales en máximos al 29 de diciembre de 2023, las reservas del Banco de México alcanzaron 212 mil 762 millones de dólares, un aumento de 21.7% en la actual administración, y ahí, pues comparándolo con los últimos meses, pues la más alta, sin duda. Lo que quiere decir que México tiene en sus bodegas, claro que eso no, no, ya no sé, claro que no son dólares, no son pesos, no son millones. Son las reservas, son las reservas, tiene en su registro 21, casi 22% más reservas internacionales, dólares, esencialmente, de lo que tenía al inicio del sexenio. Sí, el inicio eran 174 millones de dólares. Son 21.7 más lo que se tiene hoy de lo que se tenía al inicio del sexenio, así es que también se podrán hacer muchas críticas a lo que ha sido este gobierno, muchas de esas críticas fundadas, absolutamente fundadas, como lo son las críticas en el tema de la seguridad, en el tema de la salud, pese ahora el anuncio que acaba de hacer el gobierno, la puesta en marcha de esta super bodega, que ojalá funcione, ojalá funcione, pero habría que reconocer también, uno, la economía mexicana no se fue al demonio, como dicen algunos, no solo eso. ¿Quién habría dicho hace cinco años, hace cinco años, que el peso mexicano estaría en 17, el dólar estaría en 17 durante el peso? Ahí está, Antonio, ahí está, ya está, Ciro, está abriendo los ojos, y el que anda valiendo pito, por culpa de su odio a López Obrador, es Joaquín López Dóriga, que todo, todo lo ve mal, pero bueno, no lo digo yo, como dice el presidente, lo está admitiendo Ciro Gómez Eiva, ¿eh? Como la canción está de, ando valiendo madres, así anda valiendo madres, el pobre López Obrador, oiga, fíjate, ese león de su yate, le quitan el chayote, cada vez lo invitan menos a estas mesas de análisis, todo mundo se burla de él, exhiben la cantidad impresionante de pifias, que no es periodista, que recibió chayotes oficialmente en momentos de, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, le recuerdan que no habla inglés cuando intentó entrevistar a Sir Anthony Hopkins, etcétera, 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 ¿no? Anda valiendo madres en definitiva, y por eso es que creo que esa caricatura, ese cartón de Hernández es fundamental, ¿no? Ese sí tiene que ser, cada vez que hablemos de López Dóriga, tendríamos que poner esta, esta surrealidad, AMLO malote, regrésame el chayote. Ahora bien, Vicente, yo te decía que si a lo mejor continuaba en las pantallas un señor tan grande de edad, como lo es Joaquín López Dóriga, era porque, pues tenía que, de alguna u otra forma, seguir manteniendo ese yate, y los yates no se pagan solos, ¿no? Y yo decía, bueno, pues ya está, ya está en algún momento el que se puede retirar y disfrutar de los millones que ha obtenido mediante el chayote, ¿no? Ya, retírese y haga esto. Pero nos dimos cuenta que mantener un yate, pues exige tener muy buena lana. Si ya se le dio el yate, pues ya que se retire, ya, ya, que se quede con los milloncitos que le quedan, que los disfrute, que se deje de tonterías y que se deje de hacer el ridículo. Yo lo que le recomendaría es que deje de valer madres. Que deje de valer pito, ¿no? Como él dice que, pues le vale a los dueños de los partidos Xochitl Galvez. No, no, no. Creo que él es el que está valiendo esa, ese silbato del que habla. Y le voy a pedir un favor a Joaquín López Dóriga. Por favor, sáquese esa palabra de la boca. Se ve mal, Joaquín. Sáquese el pito de la boca, por favor.